bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy os voy a hacer un review de un bolso que para mí es muy especial el bolso en cuestión es esta maravilla de aquí el petit Noé que me encanta la verdad hice súper bien en comprármela es mi primer bolso así de marca de lujo por eso tengo muchísimo cariño que le compré de segunda mano en de vintage bar como ya os he explicado en algún vídeo os lo dejo por aquí y le tengo muchísimo cariño por eso porque hacía mucho tiempo que quería comprar un bolso de esta marca y por fin ahorré me animé y le compré y me acuerdo la emoción de cuando me llegó al final es un bolso así pero cuando estaba esperando mucho tiempo muchos años comprarte un bolso así de esta marca y recibirlo aunque sea de segunda mano fue emoción total y es un bolso que la verdad es que no puedo estar más contenta con él cuando me compré tenía dudas porque hay dos tamaños el petit Noé que es este y el Noé que es un tamaño más grande y no sabía cuál comprarme la verdad pero el otro me parecía muy grande y así que me compré este y la verdad es que fue un acierto total porque es que este bolso entra de todo yo me he ido a pasar una noche fuera y he llevado ropa he llevado el neceser de maquillaje las planchas para lo suficiente para irte un día afuera como bolso obviamente tendrá de todo y para el avión para viajar y tal y yo siempre le llevo por eso porque igual si la maleta voy un poco justa aquí meto ropa meto las planchas meto neceser y me entran un montón de cosas luego le atas y se hace un saco y la verdad es que me encanta creo que es uno de mis bolsos favoritos me encanta yo no le conocía y en de vintage bar hay muchísimos petit noé y no es la verdad es que venden un montón y por eso me animé a comprarles porque vi que había muchos y me empezó a gustar el bolso porque yo no le conocía y me animé a comprarle porque a día de hoy esta es como la versión vintage la que la antigua ya no la venden así ahora me parece que es creo que es pequeño pero tiene aquí en la parte marrón así todo esto marrón que es como era antes el noel grande me quiere sonar que es así pero ahora así tal cual no no lo venden en de vintage bar como ya os digo hay un montón está genial porque si os gusta podéis una tarde tranquila buscar en la página porque tienen un montón y y está guay porque puedes encontrar grandes solos y que están bien porque al final allí puedes invertir el dinero que quieras entonces pues desde algo muy caro porque está en perfecto estado casi nuevo a ya menos pues porque está más usado porque muchas pues porque le falta algo le falta a la cuerda o algo no entonces tú pues bueno pues echas un ojo pues dentro de lo que te quieres gastar el rango del precio que quieres gastarte pues pues echas un ojo y encuentras lo que te va a gustar se vas a encontrar algo que se adapte a tu a tu dinero este yo me compré en el black friday con lo cual tenía algo descuento no me acuerdo controlaba el descuento y no me acuerdo exactamente el precio pero sé que fueron 400 diría 480 o así no me acuerdo exactamente si quedan estaba como a más de 500 o 500 y por el black friday estaba más barato 400 y pico euros está muy bien de precio para ser un bolso del Louis Vuitton y cómo está este bolso está nuevo lo único a ver obviamente está usado y la parte de afuera de abajo está como rayada y tiene alguna mancha así pero al final es que es normal porque es que esto es lo que toca si lo dejas encima de la mesa si lo dejas en el suelo de casa así al final es lo que toca pero tampoco se ve es que eso sí que la parte de abajo no se ve nada pero además está muy bien porque yo la verdad es que me gusta mirar pues cosas así que esté bien que no sea muy caro siempre lo miro en un rango de precio no me paso de un precio en el que fijo y no me paso ese precio pero sí que es verdad que si quiero invertir prefiero gastarme un poquito más y por lo menos que esté bien el bolso porque pues al final cuanto más barato pues más cosas tiene pues puede estar en el interior manchado muchas que está por ejemplo con manchas de bolígrafo a mí eso me da un poco de asco meter la mano y que esté sucio como ya os digo le falta la cuerda o no sé ni cosas entonces yo bajo mi punto de vista prefiero invertir un poco más pero que esté bien el bolso entonces como ya os digo no está mal de precio para ser un bolso de louis vuitton está bastante bien la vía más caro pero yo este le vi mire las fotos abajo tienes con la descripción en donde le pone lo que tiene pues rayado un poco en la parte trasera le faltan no sé qué marcas de boli marcas de sol pero bueno entonces bueno pues tú con las fotos le echas un vistazo y si se adapta a lo que tú quieres perfecto yo la verdad es que las fotos me pareció que estaba muy en el bolso y cuando me llegó como ya os digo me encantó le uso un montón sí que es verdad que tengo temporadas igual le uso durante dos meses no me quito luego estoy cinco que no me pongo luego tres seguidos así pero es un bolso que me encanta me parece genial para toda la época del año y el uso así como otros les veo como más para invierno otros más para verano este con todo me voy de viaje con él sabes que me encanta para invierno me encanta para verano todo le uso en cualquier época del año y me encanta pues la capacidad es brutal yo como consejo a no ser que queráis un bolso enorme si estáis pensando en compraros un bolso así no me compraría el no hay porque para mí es excesivo y llevarle colgado abulta como muchísimo iguales no lo he visto en persona ese bolso en directo pero será así como muy no sé y este sí que para las fotos muchas veces te viene así cerrado y parece como más pequeño pero a mí me sorprendió para bien cuando lo recibí porque ya os digo que es que entra de todo y para mí es que queda genial luce con todo y te lo puedes poner con un montón de cosas os va a poner para que hago una foto que tengo con el bolso y la verdad es que comprar cosas así en tiendas de segunda mano pues está muy bien porque hay cosas que igual no te merece la pena porque el precio es desordenado pero cosas así creo que es bastante asequible para la gente y que puedes comprártelo si estás buscando y obviamente no puedes permitirte gastarte pues mucho dinero creo que este precio está muy bien para la marca que es y bueno para cómo está el bolso para mí es perfecto la verdad lo único malo es que se me ha roto un poco de la cuerda entonces ahora tengo más corta pero bueno al final es que del uso es lo que hay no sé si se te rompe creo que no pero estaría guay que puedas comprar en algún sitio pues la cuerda no sé en alguna tienda pero bueno a mí se me ha roto y la verdad es que porque sí que es verdad que ya ya tenía que estaba hace ya un año así que le tenía como medio colgando y sabía que se iba a romper pero ahora lo demás la verdad es que tengo perfecto y yo creo que me va a aguantar así que nada este es mi bolso para mí le doy un 10 me volvería a comprar sin duda después de tres años tengo igual estoy contentísima no sé cuántos años tendrá este bolso pero bastantes porque como ya os digo es un bolso vintage que ya no sé ya no se vende entonces no sé exactamente cuántos años tendrá pero yo lo que le tengo la verdad es que aguanta un montón aguanta mucho peso todo lo que lo metas es cómodo no te molesta a la hora de llevarle no es incómodo que te choques para nada como ya os digo para viajar es una maravilla yo cuando voy en avión le llevo porque aparte la medida es perfecta y tendrá de todo sabes que me voy un fin de semana a casa de mi novio y menos igual los zapatos meto todo y dentro de verdad es una maravilla así que yo le recomiendo si estáis buscando un bolso como este os recomiendo de vintage bar seguro que hay otras páginas donde también podéis encontrar pero allí tienen un montón de vueltos sobre todo louis vuitton y sobre todo este en concreto tiene un montón así que no dudéis en pasarnos por allí y mirarlo porque merece mucho la pena así que para mí estos casi tres años con este bolso han sido una maravilla y sin recomiendo a cualquiera cien por cien espero que os guste el review cualquier pregunta que tengáis sobre el bolso o sobre algún bolso parecido de alguna marca me puedes dejar algún comentario yo voy a leer yo respondo cualquier duda si os gusta darle al like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo